Cuartos de finales, la fiesta grande y estos partidos no se los pierde absolutamente nadie, mi Rick. Nadie, absolutamente nadie y si estás viéndonos a través de las redes sociales del Club Deportivo Guadalajara te invitamos a que vengas a chivastv.mx ahí en la plataforma por 39 pesos, suscríbete y toda la fiesta grande, Chivas Femenil y Chivas Baronil, todos los partidos que juegan nuestros equipos en la fase final como local los tienes aquí en la plataforma, así que ahí está por 39 pesos, suscríbete desde hoy y no te pierdas el primero y de aquí ojalá que sean muchos más, tanto para Chivas Baronil como para Chivas de goleo. Es correcto. Lo que Chivas podría conseguir es su tercer título como equipo, así que... Bueno, pues aquí está la jueza central Francia, María González Martínez, checando su cronómetro y pone en marcha los cuartos de final de vuelta, está circulando la pelota en el Acron y el rebaño femenil a buscar cristalizar su avance a las semifinales del fútbol mexicano con Kimberly Guzmán. Avance el Toluca por esa misma pradera, Cintia Peraza, control orientado, la roba a Rubí Soto, se tiene que apoyar avanza Soto, sigue Soto, rompió Soto por dentro, dejó para Jaramillo, Jaramillo de primera para Licha Licha en el corredor del área por esa misma pradera, Licha la va a poner al área, balón para Jaramillo que le va a pegar al arco, el rebote sigue con vida para Iturbide, pedían penal, pedían penal, penal adentro el penal para el Guadalajara, la primera que toca Boyi dentro del área, la van a revisar seguramente, pero Ricardo Cruz se marcó, pena máxima. Sí, y curiosamente de las más experimentadas, Natalia Gómez Junco es la que parece que termina cometiendo la falta, vaya en la primera jugada tal vez de las más claras que tiene Guadalajara para construir hacia adelante, Toluca había sido muy insistente en la presión alta, estamos viendo justamente la repe, y sí es Natalia Gómez Junco precisamente la que comete la falta, y pues mira, decías que antes del 10 iba a caer el gol, estamos en el 8, parece que va a llegar, ¿sabes cómo me llaman a veces? No me digas, el guantilón, no, espérate, no son ni 10 minutos. Tiene la pelota, ya Boyi, Iturbide en dos cuartos de cancha, la mete por el centro para que venga Caro, Caro por la derecha, se bota bien Licha, viene la revancha de Licha, también viene Caro, velocidad por el centro, también Boyi le va a pegar el toque filtrado para la doctora, que le va a pegar con la pierna zurda, sigue la doctora, se tardó un segundo, da la vuelta, 108 entregados, el impacto termina siendo sacado por parte de la defensa, se tardó un segundo. Toque a la izquierda, y ya la tiene Licha, solo una defendiendo, buen toque largo a la derecha, atención, aquí se acaba la fiesta, se acaba la fiesta, tiene la pelota Cachivas, es el gol que acaba, toda la tiene Licha, gool, 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 gol con el sello rojiblanco, gol, con el sello de Licha, Cervantes al 22, contragolpe, fulminante que genera desde los pies de Licha en dos cuartos de cancha, y como siempre, la dupla Caro, Licha se presenta, le deja el balón, solo la 24, y la tricampeona de goleo, lo canta y lo goza dentro del área, y esto está 1 a 0 marcador global, 4 a 0 ahora sí, bueno lo intentamos, 22 minutos de juego, 1 a 0 es bueno, el gol es bueno en la construcción, más allá de que suena contra y las libertades que existen en una situación así, bien las dos, primero Licha buscando habilitar a Caro, Caro le regresa el favor porque viene en mejor posición y porque va a tomar en contrapié a la arquera y a la defensa una vez más se junta esta dupla otra asistencia de Caro para Licha, la definición es tremenda, el primer palo pues ahora sí, me parece que esto sí ya va agarrando un colorcito mueve hacia la izquierda, pedaza, viene acá Toluca a velocidad también se bota el número 13, bien el servicio salió bien Blanca que bien lo hizo Blanca y se la jugó y le fue bastante bien, 30 minutos de juego 1 a 0, lo sigue ganando Chivas, adelante Quique pues aquí está la repetición justo pues ya le habían ganado el balón pero Blanca viene Peraza Peraza la más peligrosa me parece de Toluca pero por mucho qué buena jugada y viene Caro Jaramillo y cuidado que esta es importante la descolgada Jaramillo le va a pegar al arco Jaramillo avanza Jaramillo en la media luna dejó para Casandra Casandra se la puede dar a Caro Caro dentro del área Caro la pisa Caro la aguanta no le quedó a Casandra me parece que trató de hacerla pequeñita y dentro del área Caro Jaramillo pero le quedó un tanto incómoda era una buena oportunidad de Chivas que sigas ganando con Caliente.mx Rubí Soto en banda izquierda Soto para Adrián Iturbide buena pelota Boye la dejó entrar la dejó entrar pedían una falta Rick ay 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 yo híjole la veo difícil porque veo difícil que la marquen porque al final de cuentas pareciera que la disputa es hombro con hombro pero así de primeras me parece que se cargan la espalda de la doctora del gol pero yo sé que ahorita la producción nos va a salvar no y todavía falta la revisión silenciosa ya salió la pelota detención de la jugada y ya lo detiene y vámonos a la repetición a ver a mí también me parece que es penal no lo va a marcar no no lo va a marcar no no creo ni la carga es por completo es que no es carga es pierna sobre abdomen tiene razón si no no es un empujón es un desplazamiento con la pierna derecha que también impide la trayectoria de Bolli rumbo al balón elementos hay para marcar me parece pero mira lo más seguro es que para mí en esta situación Francia María González tiene que ir a revisar a ver el bar si no ella tiene que determinarlo al final la decisión final es de ella porque la polémica es muy clara no hay un empujón por la espalda a mí Rick pero si hay si hay una pierna sobre el abdomen la pierna derecha justamente es la que la que impide la trayectoria de Bolli que eso es lo que le queda no alcanza a ver tal vez Francia María y por eso es que ahí menos si es un desplazamiento Bolli se va a girar para ir por el balón y no toca la pelota no toca la pelota no 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 es Mitzi Mitzi Ramírez que por cierto es la jugadora amonestada va a ir a verla allá va vamos a salvar en estos momentos se acerca justamente Francia María a ver la jugada yo creo que esta toma es la difícil penal para el Guadalajara sí señor penal para el Guadalajara una vez este sería el segundo gol de Alicia el 19 en el torneo 19 en 19 partidos ni siquiera los jugó todos Alicia Cervantes le va a pegar al arco ¡Licha! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Gol con el sello de Alicia Cervantes gol del Guadalajara el 2 a 0 el 5 a 0 en el global el 19 de Alicia en el torneo uno más de la histórica el 44 en la recta final del primer tiempo aparece Alicia y desde los 11 pasos la banda para la jaula el 2 a 0 te perdona una vez pero Alicia Alicia no lo hará por segunda ocasión lo está ganando el Guadalajara 5 a 0 en el global Toño Camacho pierna derecha parte interna cerca ahí la guardameta intentó con los pies pero bien lo mencionas acá cambia la definición te dejó equivocó Casandra Montero le pega Gómez Junco a las manos de Blanca Félix hay una falta clarísima de Casandra Montero que pierde la pelota en la salida es correcto Natalia Gómez Junco se acerca a reclamarle fuertemente a Francia María pidiendo una tarjeta de amonestación para ir para Casandra que sí digo estas son las que las que seguramente busca Toluca porque tiene esta posibilidad al menos de probar al arco falta que lo consigan pero bueno sí por lo pronto digo acá en las bancas insisto mucha mesura por parte de Toño Spinelli y de las mismas futbolistas de Guadalajara que mientras hacían su trabajo ejercicios de calentamiento pues cae este segundo gol una loza ya muy pesada para el equipo visitante y por lo pronto la fiesta rojiblanca es absoluta en el estadio Acron que hoy luce fantástico con una muy buena entrada para este partido si no mal estoy y si no me corrigan compañeros 127 goles de Licha en tema del liderato histórico del fútbol mexicano Femenil Cati se quedó con 131 igual que Desire y ahí va Licha agua se quita ahí va ahorita va a meter otro en este partido son cuatro goles de diferencia para que Licha las alcance cuidado con este tiro libre hay mucha gente bloqueando la vista de Blanca si el balón libra la barrera yo se los canto prácticamente que es gol falta que libra la barrera porque hay mucha gente tapando la vista es que Rick yo no voy a que sea Blanca o no el tema es que tiene 14 personas frente a ella el tiro arriba de la barrera se va por un costado de la portería hay veces que me gusta nunca se acomodó y acá viene la contra otra vez viene acá Chivas Caro el recorte sigue Caro por el centro Boyi también Licha ¿qué hace? Caro no, fundió a Boyi Boyi le marcó tres desmarques y no se la dio y ocho acá está todavía la número cuatro Natalia Colín Natalia disparo de larga distancia que ya tiene Blanca Félix no pasa a mayores y el partido simplemente ya pareciera de mera transición si el partido está estamos viendo el tiempo pasar literalmente no está pasando mucho por no decir nada en el partido largado para Cervantes Valenzuela Cervantes Licha no fue al choque hizo bien me parece Rick pasó justo frente a ti la acción si llega fuerte y es la pierna derecha que choca con Alicia Cervantes esperemos Toño quiero que tengas razón Jaramillo con el cobro al segundo palo el balón es rechazado el rebote queda ahí el intento de disparo otra vez la jugada no termina te voy a dar chance Jaramillo para Alicia Cervantes va a mandar el centro al área Licha levanta la pelota la bloquea la defensa Casandra hace el esfuerzo juega hasta atrás con Daniela Delgado Delgado otra vez para Jaramillo Valenzuela Valenzuela le da toda la vuelta para Caro Jaramillo aquí va a pasar algo estas si son predicciones de verdad Montse Hernández Montse corta adentro Montse para Boyi Boyi en la frontal Boyi que pelota para Gaby Valenzuela le va a pegar al arco que pelota Adriana Iturbide la puso al hueco donde duele pero Gabriela Valenzuela no pudo mandarla al fondo porque Thompson se lanzó de una forma extraordinaria Toño pelota Caramillo busca Boyi Iturbide controla bien Iturbide tiene a Valenzuela abre a la derecha y Gaby va a ir al 1 a 1 lo va a intentar Valenzuela en el pico del área sigue Gaby Gaby se escapa línea de fondo centro tiro centro iba a portería la tiene que desviar Kaila Thompson la manda al tiro de esquina desvió extraño pero le alcanza a salir es que la pelota no va con dirección de portería y Kaila por si las dudas se avienta a dos manos y desvía pero si no no es de todo efectivo el contacto con la pelota no es el mejor y por eso es que termina el tiro de esquina con los puños sacó el balón apenas sí correcto para refrescar las piernas Caramillo por banda izquierda Caro la pone a las manos de Thompson y controla sin ningún problema hay que recordar a la gente que todavía falta mañana dos partidos de estos cuartos de final balón abierto a la izquierda tiro centro en el segundo poste Blanca Félix Travesaño no la pudo controlar la arquera del Guadalajara y pegó en el travesaño ese centro para que estén ahí pendientes acá viene Caro buen toque al centro acá puede ser bueno el toque filtrado Gaby Valenzuela se mete al área Gaby 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 le puede pegar quiso aplicar las del barrio no puntear el balón y ya vamos pelotazo a la olla sin idea quedará ya para Tuluca en zona defensiva a reventarla Jazmín López se equivoca Jazmín va por ella Gaby Valenzuela el autopase de Gaby eso tiene que ser falta eso tiene que ser falta y es una gran zona para mandarla al centro o pegarle al arco lo que ustedes decidan pero hay tiro libre para Chivas error en la salida que Valenzuela aprovecha bien tapando la trayectoria del balón luego va y puntea la pelota y es una falta clarísima y creo que aquí si Caro va a ir directo Dana Sandoval es la que también hace bueno aprovecha el error justamente la salida impide la salida rápida de Toluca que pretendían despejar esa pelota y Dana justamente es la que termina habilitando a Gaby bueno pues ahí está esta nueva oportunidad de Guadalajara de ampliar la ventaja ojalá que sí ojalá que caiga aquí el tercero del partido acá también lo clavó en la portería contraria en el último juego contra Pachuca mi Quique te digo una cosa dime va a ser gol pero apuesta en algo una burguesa voy a quitarte la mirada otra vez otra vez a ver Caro directo al arco el atajo en la guardameta y no me estaba volteando a ver no me estaba volteando a ver Quique ha sido rebote el disparo iba bien a portería lo hace Caro 84 minutos balón al área grande la pelota queda adentro no me digas bueno también que se ayude Toluca no no puedes fallar esas frente al arco blanca Félix se lanza y no pasa mayores el error es una baja es de checarse para los siguientes partidos le dejó un regalo Carla Martínez el balón no llevaba tan buen destino con ese con esa machucada se la dejó ahí prácticamente como penal es movimiento pero el disparo fue muy malo se le andaba yendo el balón a Carla Martínez ahora acá viene Toluca banda de la izquierda acá viene Guate Caro Jaramillo yendo a la izquierda para que venga ya Montserrat Hernández a velocidad por el centro también está Ned Vásquez Gaby se bota por la izquierda y Licha por el centro toque para Licha dentro del área grande Licha el recorte hacia atrás el pase con tiempo y espacio le va a pegar Montse pero es un buen indicio mi Rick que esté y ahora quiere reventar Toluca Balón que recuperará Chivas sigue acá Annette hay falta y 86 minutos y esto ya ya no se ve por donde hay una tarjeta amarilla mi querido Rick correcto para la recién ingresada Samantha Calvillo se lleva la tarjeta amarilla muy bien 86 y contando para dar finalizado este partido de transición normalizamos que siempre estén ahí normalizamos que siempre se esté peleando acá la trae Toluca cuidado con el impacto que ya la tiene Blanca Félix no pasa a mayores 89 minutos sí contando con dos de oro de Panamericanos y ojo con la caída de Torres ya viene acá Toluca pelota al centro se viene el descuento el descuento llegó al 91 no sé si se vaya a invalidar el gol después de la caída y la falta de Torres le pegó la número 19 momento que Chely Torres cae al terreno de juego aquí estamos viendo justamente la repetición la caída es fuerte si vaya todo el peso el cuerpo sobre un costado sobre el hombro izquierdo de Chely Torres y después pues de ahí se deriva la jugada del gol Celia Benzaleme prende la pelota de pierna derecha supera Blanca Félix y sí la banca de Guadalajara de inmediato todas se levantaron buscando intentar como reclamar esta jugada previa al gol Francia María lo dio por válido veremos si arreglos florales que buena jugada y acá viene ahora Chivas contragolpe se quiere venir el tercero por el sector izquierdo viene Chivas servicio que va a tener Thompson yo quería gritar gol touchdown Guatemala Diana pase al centro estaba Penuna gana bien Montse y la árbitra central dice que no hay para más se cantó y gozo los 90 minutos Chivas Chivas femenil entre las mejores cuatro del torneo y con esto Chivas buscará la pelea por el título se necesita solamente L chivas chivas c chivas